Hola, soy Susana de Luis Mariño, conservadora del Departamento de Protohistórico y Colonizaciones del Museo Arqueológico Nacional. Vamos a realizar esta visita guiada a la vitrina dedicada a la religiosidad, que está ubicada en la sala de los pueblos célticos. Antes de empezar a ver las piezas que componen esta vitrina, es necesario que aclaremos algunas cuestiones, como por ejemplo, quiénes eran los pueblos célticos. Y estos eran los que ocuparon la zona centro-oeste y norte de la península ibérica, lindando con los pueblos de cultura ibérica que ocupaban parte del sur y el levante de esta misma península. Y que abarcaron los siglos V al I a.C., justo hasta la romanización. Eran sociedades campesinas y guerreras y entre ellas se identifican algunas etnias, que eran los pueblos en los que se dividía este gran pueblo céltico de la península ibérica, como eran, por ejemplo, los celtíberos, los vacceos, cántabros, astures y un largo etc. Forman parte de los pueblos conocidos como célticos que ocuparon parte de la Europa Occidental. No obstante, tienen sus determinadas particularidades aquellos que se situaron en la península ibérica. Pues bien, para conocer la religiosidad de estos pueblos célticos de la península ibérica, contamos con diversas fuentes. No solo con las iconográficas, que son básicamente en las que nos vamos a basar, puesto que contamos con estas piezas en nuestra vitrina, pero para extraer la máxima información posible nos hemos guiado por otro tipo de fuentes, como son, por ejemplo, las fuentes escritas, que van a aparecer en epígrafes, pero recordemos que las poblaciones célticas son poblaciones ágrafas, que van a adoptar la escritura en un momento tardío, ya en el cambio de era, por el contacto con, por un lado, los pueblos ibéricos, pero sobre todo con los pueblos romanos, y que nos van a dejar referencias, por ejemplo, a los nombres de sus dioses, a los que van a denominar, pues por ejemplo, contamos con el dios endobélico o con la diosa Ataecina, pero que son denominaciones que les dan en un momento tardío de su cultura, por lo que anteriormente podrían no tener esas denominaciones. También contamos con referencias como las que realiza Estrabón en su tercer libro dedicado a Hispania, y que luego veremos que nos cuenta alguna información útil para conocer sus creencias. También contamos como fuentes con sus lugares de culto, es decir, donde localizamos piezas como estas que nos hablan de una actuación ritual. Y estos espacios pueden ser, por ejemplo, las propias viviendas, pero también lugares específicos dentro del área urbana o extraurbanos, como pueden ser, por ejemplo, ríos o incluso cuevas. Pues volviendo a la iconografía y a todas estas fuentes, podemos indicar cómo nos hablan de unas creencias que están vinculadas al sentido cíclico de la vida con el que contaban estas sociedades. Y es que cuando nos aproximamos a las creencias de los pueblos de la antigüedad, tenemos que tener en cuenta que no pueden separarse del ámbito cotidiano, sino que estaban estrechamente relacionados con este. Pues bien, este sentido cíclico de la realidad tiene mucho que ver con las creencias, porque muchos de los sacrificios que se realizaban a estas divinidades era para que todo continuara como estaba, y, por lo tanto, mantener esa normalidad cíclica que englobaba tanto la vida cotidiana como la esfera religiosa de estos pueblos. Entre los sacrificios que se realizaban a estas divinidades, contamos con sacrificios no cruentos, como pueden ser las libaciones, que no es otra cosa que el verter un líquido determinado, como podía ser el vino, para darlo o compartirlo con la divinidad, pero también contamos con los cruentos. Un tipo de sacrificio que citan las fuentes es el sacrificio humano, que si bien no tenemos evidencias fehacientes arqueológicas de que esto ocurría en la península ibérica, pero sí que ocurría en el resto de la Europa céltica, y otro de los sacrificios era el realizado con animales. En piezas de este tipo podemos ver los animales que formaban parte de la cabaña ganadera de los pueblos célticos de la península ibérica, como era, por ejemplo, el toro, la cabra o también el cerdo. Pues bien, estas piezas metálicas muestran a estos animales que eran sacrificados a los dioses con algunos elementos, como por ejemplo aquí podemos ver un hacha ritual para realizar este sacrificio, o incluso el torques que podría llevar el sacrificador. No obstante, no todas las representaciones de animales que aparecen en estas piezas forman parte de los animales que iban a ser sacrificados, sino que tienen un valor simbólico. Por ejemplo, en este vaso, que se denomina calazos por su forma, y que está realizado a torno y pintado, aparece un elemento vegetal, que es conocido como el árbol de la vida, que está enteramente rodeado por aves. Las aves tienen una importante carga simbólica, puesto que en numerosas ocasiones se han interpretado como elementos psicopompos, es decir, estos animales transportaban al más allá, al difunto, y le protegían en su viaje. No obstante, aparecen también otros animales muy vinculados con el mundo simbólico de las creencias religiosas. Aquí, por ejemplo, tenemos representado de manera estilizada a un caballo. El caballo está muy vinculado a la cultura guerrera y es un animal que aparece numerosas veces representado en otro tipo de piezas, como van a ser, por ejemplo, las fíbulas o broches. Las fíbulas o broches de caballito o de jinete y caballito son muy representativas de la cultura céltica de la península ibérica. Y entonces aquí entramos también en otro ámbito, como es el de las representaciones figuradas humanas. Sabemos que los hombres que están vinculados al caballo y, por lo tanto, también a la guerra, tenían un alto prestigio en las sociedades célticas y así lo demuestran los ajuares con los que se entierran en sus necrópolis. Otra representación importante figurada y relativo al elemento humano en esta iconografía van a ser las de las cabezas cortadas y, si nos fijamos, debajo de la cabeza del caballo encontramos una de ellas. La representación de cabezas cortadas está presente en todo el ámbito céltico europeo y presente en muchos elementos y adornos de la cultura céltica de la península ibérica. Las fuentes escritas nos hablan del corte de la cabeza a los enemigos y vemos representado cómo estas cabezas, que simbólicamente se vinculaban al elemento más importante del cuerpo del ser humano, puesto que ahí habitaba su alma, pues se colgaban de los caballos de los guerreros. Evidencias arqueológicas de esta práctica, encontramos muchas de ellas en el ámbito galo, en Francia, pero también en yacimientos peninsulares, como por ejemplo en Ullastré. Curioso es también que aparecen representaciones como esta de aquí, elaborada en cerámica, que representa un pie o un zapato. Y esto nos habla también de un fenómeno importante, que es el de la longue durée o larga duración histórica, y esto ocurre cuando algo sigue haciéndose a lo largo del tiempo. Y no sé si les suena los exvotos que se llevan aún hoy en día a algunas ermitas o santuarios para pedirle a la divinidad algún favor relacionado con esa parte del cuerpo, con un pie, una pierna, los ojos, etc. Pues esto cumpliría la misma función. Se le está pidiendo a la divinidad algo relacionado con un pie, en este caso. Bueno, representaciones figuradas humanas, las encontramos también en piezas como por ejemplo metálicas, que algunos ejemplos de ellos los tenemos, esta es cerámica, pero me refería a esta, representaciones humanas en metal, pero también pintadas, como veíamos anteriormente en los pájaros, en cerámica. La cerámica numantina nos aporta muchísima información en este sentido, porque aparecen muchos elementos figurados que se han interpretado como los propios sacerdotes o los propios fieles, y en numerosas ocasiones aparecen figuras masculinas, pero también las hay femeninas. Otro de los elementos importantes iconográficamente representados en estas piezas que nos aportan información sobre las creencias religiosas de estos pueblos van a ser las que se refieren a los astros. Esto es una placa de cinturón realizado en metal con una técnica denominada masquinado y que si nos fijamos representa lo que se conoce como el triskel. En otras ocasiones, en otras aspas, hablaríamos de cuatriskel. Y estos elementos simbolizan precisamente ese pensamiento cíclico del que hablamos que cuentan estas sociedades ágrafas. Como se trata de sociedades campesinas y también ágrafas, los astros son muy importantes tanto para organizar su tiempo, vinculado por ejemplo a las cosechas y a la ganadería, a la agricultura, pero también para ubicarse en el espacio. Sabemos que hay determinados yacimientos, como por ejemplo las necrópolis, que están orientadas astronómicamente. Representaciones de estos astros contamos no solamente con los triskeles, que en este caso aparecen en este broche de cinturón, pero que aparecen en otros muchos elementos, como por ejemplo en elementos pétreos en la cultura castreña, pero se representan también los astros de una manera abstracta, que es un estilo muy característico del arte céltico, la representación abstracta de los elementos. Y los círculos concéntricos que podemos ver en este broche de cinturón de bronce y que se ven mejor en este dibujo, pues estos círculos concéntricos se identifican con la representación de astros y la representación solar, que aparece también en elementos, como por ejemplo esta tapa cerámica, si la viéramos desde una vista cenital, y en numerosas ocasiones representadas con pintura en las cerámicas, sobre todo celtibéricas, como podemos ver, por ejemplo, en esta copa, en el que se representan estos círculos concéntricos, tanto de una manera completa como a la mitad. Pues bien, para completar todo esto de lo que hemos hablado sobre la religiosidad céltica de la península ibérica, yo les invito a que consulten esta visita virtual, o bien nuestros vídeos en YouTube, y que vean este vídeo dedicado a la religiosidad céltica, que les va a ampliar toda la información que les he comentado en esta visita. Espero que les haya gustado y les agradezco muchísimo su atención.